Gracias por continuar con nosotros, esta mañana nos acompaña en el estudio de señal informativa Cintia Cantero Pacheco, además de ser presidenta del ITEI, también integra esta Comisión de Selección Nacional para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, términos que ya son familiares en Jalisco por el sistema estatal, pero que en este caso ella representa esta Comisión de Selección. Bienvenida Cintia, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, muy bien, es un gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Bueno, pues concluye el año en el que estuvo Jacqueline Peshart al frente de este comité y hay que reemplazarla, hay que, bueno, ya se emite la convocatoria y bueno, en un momento más hablamos de lo que ha sido este año del Comité de Participación Ciudadana. Sí, así es, justo pues agradecerles que me den la oportunidad de difundir este tema tan importante para toda la sociedad y que tiene que ver con la convocatoria que ya lanzó la Comisión de Selección el pasado 6 de noviembre de este año y pues estamos invitando y convocando a toda la sociedad de, pues del país para que participen mexicanos y mexicanas en este proceso para integrar, para formar parte como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Justo como acabas de mencionar, Edgar terminó, concluye el periodo de la primer presidenta de este Comité Ciudadano a nivel nacional el próximo 9 de febrero. Para entonces, la Comisión de Selección ya debió de haber realizado el proceso correspondiente a la valoración de aquellas personas que quieran registrarse. Informarles que el registro está abierto ya a partir de este 15 de noviembre, se cierra el 14 de diciembre y a partir de ese momento la Comisión de Selección comienza a evaluar durante todo el mes de diciembre, en enero serán las entrevistas para todos aquellos que estén interesados y que hayan cumplido con los requisitos y esperaríamos en el próximo 7, entre el 7 y 9 de febrero del 2018 ya estar nombrando al nuevo integrante, que vale la pena señalar que ya el nuevo integrante va a ser y de aquí en adelante, del 2018 en adelante, van a ser nombrados por cinco años. Recordemos que la primera conformación de este Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional en materia anticorrupción fue nombrado de manera escalonada, es decir, en este caso la presidenta Jacqueline Pechar fue nombrada por un año, quien le sigue por dos años, tres, cuatro y cinco, que recordemos que tenemos a un jalisciense, Alfonso Hernández Valdés, que es también integrante de este Comité de Participación Ciudadana, él está nombrado por cinco años y de aquí en adelante los nuevos integrantes serán nombrados ya también por cinco años. Un primer año que sirvió, lo platicábamos antes de empezar, prácticamente para socializar el tema del sistema nacional anticorrupción en virtud de que no hubo mayor posibilidad de actuación, como que sigue habiendo una simulación desde el espacio público para admitir estas nuevas figuras y estos nuevos procesos. Recordemos que esta agenda, esta agenda anticorrupción, la ley del sistema nacional anticorrupción, la ley general de responsabilidades donde se contempla todo este esquema de las declaraciones 3 de 3, recordemos todas estas iniciativas son propuestas de la sociedad, es impulso de la sociedad. En este sentido, las autoridades han estado de alguna manera resistentes a que el cambio sea como las propias leyes lo establecen. Han existido dilataciones en los tiempos, no han ido tan rápido y tan a tiempo como tendría que haber sido y esto sí es una realidad. Sin embargo, también es cierto que este primer año de la conformación del Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional, pues ha servido, como bien señalas, para que la sociedad en todo el país conozca el tema. Yo recuerdo que hace un año cuando venía y les platicaba, pues generalmente no se ubicaba lo que estaba sucediendo a escala nacional y ahora que lo estoy compartiendo en diferentes espacios, entonces bueno, ya es más conocido aquí en Jalisco. Nosotros en Jalisco hemos tenido también una situación donde la sociedad organizada y también por impulso de los medios de comunicación y diferentes organizaciones han estado impulsando este tema aquí en el Estado y por eso ya también es más familiar. Sin embargo, sí es cierto, la agenda a nivel nacional ha estado detenida, tenemos el caso, por ejemplo, del fiscal anticorrupción, que es uno de los elementos indispensables dentro de la conformación de este sistema nacional anticorrupción y que al día de hoy lleva dos años de atraso en ser nombrado. En este sentido, también vale la pena señalar que el Comité de Participación Ciudadana no ha dejado de hacer su trabajo, es decir, todo este cambio que nos ofrece el sistema nacional anticorrupción es un cambio institucional, no es de fondo, no es un cambio de forma y en este sentido implica transformación de procesos al interior de las instituciones públicas. A esto es a lo que se le está apostando, es una agenda de largo plazo o de mediano plazo, no es una agenda inmediata donde vamos a poder ver como sociedad resultados inmediatos, pero sí se ha estado estructurando elementos tan indispensables, como por ejemplo este tema de las declaraciones 3 de 3. Es un punto que ya está completamente vigente, el Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional ya está trabajando en los formatos que vamos a tener que utilizar todos los funcionarios públicos del país para presentar nuestras declaraciones patrimoniales de intereses y la carátula de la presentación fiscal. Y se está también instrumentando la Plataforma Nacional Digital, donde tendrán que existir sistemas donde, por ejemplo, todos los funcionarios publiquemos estas declaraciones, donde también podamos conocer todas las sanciones a nivel nacional sobre funcionarios públicos, pero también sobre particulares que incurran en actos de corrupción, plataforma que tiene que ver con el uso de la información que se maneja en el sector público, pero que nos pueda servir como sociedad y también a las propias instituciones para identificar los actos de corrupción. Recuerdo, Cintia, cuando en uno de los foros que se llevaron a cabo en Jalisco, que justamente vinieron los integrantes de este comité y que se abordaba, entre otras cosas, el caso Guatemala con el sistema anticorrupción, de pronto son conceptos que generan mucha expectativa, pero que en estructuras tan corruptas como la que tiene nuestro país, pues desafortunadamente hay que ir paso a paso y elaborar todo lo que tendría que ser la estructura es muy complicado. Sí. La diferencia, por ejemplo, con lo que ocurre en otras partes, en otros países, es que México le apostó por un cambio institucional, precisamente, no por crear una institución que se encargara de revisar los casos de corrupción de manera específica. Como una especie de comisión de la verdad o algo por el estilo. Exactamente, y que persiguiera nada más los casos que fueran considerando relevantes, sino que México le apostó a generar este cambio o transformación de las instituciones públicas, tratar de atender la corrupción desde todos sus esquemas, en todos sus procesos. En realidad, lo que nos ofrece esta nueva estructura institucional del sistema anticorrupción, nos ofrecen esquemas de responsabilidades, tanto para funcionarios públicos como para particulares, en donde, insisto, a largo plazo vamos a poder ver resultados. Nos ofrecen también controles, espacios de supervisión que pueda tener la propia sociedad. Y sin lugar a dudas, el hecho de que esté formando parte de la sociedad dentro de este esquema del sistema anticorrupción, pues también nos ayuda de alguna manera a que como sociedad tengamos una injerencia directa. Anteriormente, la sociedad formaba parte de consejos consultivos, por así decirlo, emitía recomendaciones y hasta ahí se quedaba. Las autoridades podían tomarlas o no. En este esquema del Comité de Participación Ciudadana, el comité forma parte de las decisiones, al menos el presidente o la presidenta que esté en turno. Esto es a lo que le podemos apostar. También algo que ha sucedido es el atraso en los estados. A nivel nacional, se estableció este comité, pero en los estados también ha estado atrasado. Tenemos hasta el día de hoy aproximadamente 10 comités de participación ciudadana, cuando deberían de estar ya integrados absolutamente todos. Cintia, ¿cómo van a impactar las elecciones en toda esta atmósfera, en el nombramiento desde el titular de la FEPADE hasta el fiscal general de la República, que ya un candidato dice que hasta después de las elecciones? ¿Y cómo impacta todo este escenario electoral en las decisiones que se tienen que tomar para integrar el sistema nacional anticorrupción? Sí, yo veo lamentable que la agenda en materia anticorrupción se tenga que ver tan atrasada. Insisto, no es un tema de atraso por la cuestión electoral. El nombramiento del fiscal anticorrupción a nivel nacional es un tema que se ha atrasado por diferentes circunstancias, que no me explico, y que finalmente el día de hoy no tenemos un fiscal anticorrupción, que es una de las piezas claves en este sistema nacional. Afortunadamente, en Jalisco, espero o esperaría, y se ve, que eso no va a ocurrir y que podríamos contar con un comité coordinador del sistema anticorrupción estatal en el mes de enero. Sin embargo, ¿cómo va a afectar en todo este tema de los procesos electorales? Pues yo creo que sí nos afecta, sí nos va a atrasar. No creo que podamos contar con un fiscal anticorrupción a nivel nacional antes de las elecciones. Lamentablemente, a nivel nacional, el fiscal anticorrupción depende del fiscal general. Entonces, creo que sí va a ser algo que va a atrasar, al menos en este punto, la agenda nacional. Y posiblemente se vaya hasta la siguiente legislatura. Posiblemente, pues sería súper lamentable, insisto, es un integrante, uno de los más importantes dentro de estas seis instituciones, siete que conforman, perdón, seis que conforman el sistema anticorrupción. Pero esto no ha limitado, no ha limitado que la parte también que se tiene que trabajar al interior de las instituciones se esté avanzando. Esto es algo que sí tenemos que tener en cuenta. El comité está trabajando en las cuestiones que se deben de transformar de fondo, más allá de lo que nos gustaría ver, de que ya se atendieran estos casos de corrupción. Muy bien, y es importante también que la gente, que el ciudadano le dé seguimiento a cada una de las etapas y esté pendiente. Es un sistema diseñado justamente para que el ciudadano tenga más participación en la vida pública del país. Muchas gracias, Cintia. Pues gracias a ustedes y convocar a toda la sociedad a que se inscriban, se registren en la página de la comisión SNA.mx, convocatoria. Ahí van a poder encontrar todos los datos. Muchas gracias, Cintia Cantero, presidenta del Instituto de Transparencia e integrante de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción. Hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información. ¡Gracias!